Gracias por el tema. Vámonos en este momento a conectar inmediatamente con Arismendi la Antigua, que está en la Casa Senatorial. Me dicen que están vacunando en la Casa Senatorial. Adelante, vamos a ver. Arismendi, adelante. Buenos días. Buenos días, Arismendi. Bueno, ahí está. Ahí lo tengo. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. Efectivamente me encuentro en esta ocasión en la Casa Senatorial, donde ya ha iniciado este proceso de vacunación a personas que sobrepasen los 70 años de edad. Pero para que nos hable más detalladamente de este plan, vamos a conversar con el director provincial de salud, el doctor Luis Rosario. Luis, los detalles de este proceso de vacunación contra el COVID-19. ¿Cuántas personas serán vacunadas en el día de hoy y cuántas dosis cuenta la provincia de Duarte? La provincia de Duarte cuenta con todas las dosis para todas las personas de 70 años en adelante, que son aproximadamente 20.000 dosis. Vamos vacunando por zonas. Hoy iniciamos en esta parte. Mañana continuamos con las demás zonas de la ciudad de San Francisco de Macorís y los demás municipios de nuestra provincia. Tratamos a la población que no hay que salir corriendo el día de hoy. Tenemos 15 días para esto. Y la media es que por centro de vacunación vacunemos aproximadamente 200 personas por día. O sea que tenemos días suficientes y creo que en 15 días nosotros podemos resolver con esa parte de la población de 70 años en adelante, que es donde está el más alto índice de mortalidad con respecto al COVID-19. ¿Cuáles son los centros de acopio donde se estarán vacunados? Estaremos en la Feria Ganadera, estaremos en la Cancha San Martín, en el Centro de Vacunación del Siglo XXI, en el Club de los Maestros, en el Colegio San Francisco de la Zona de los Fieles. También estaremos en la Casa de San Pablo, en la Duarte Arriba y un par de centros más que no me llegan ahora mismo a la mañana. ¿En la tasa de positividad de la provincia de Duarte, en cuánto por ciento se ha bajado? Ha bajado considerablemente, estamos en un 13%, también la mortalidad ha bajado sustancialmente y más aún la ocupación hospitalaria porque estamos ya en un 13% de ocupación. O sea, en el día de ayer en Huiza solamente teníamos tres personas, o sea que la cosa ha bajado considerablemente. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del doctor Luis Rosario, quien es, funge como director. Vamos a conversar con una de las personas vacunadas, caballero. ¿Cómo se siente ya luego de estar vacunado? Muy bien, muy contento que ustedes tengan esta facilidad abierta. La inyección no pica ni se siente. Yo le pido al pueblo que venga. ¿Ha sentido alguna reacción, algún efecto secundario? Ninguno. Estoy muy bien. Bien, ahí escuchaban ustedes una de las personas que han venido acá la mañana de hoy a vacunarse a esta casa senatorial contra el COVID-19. Y ahí escuchaban ustedes las declaraciones del doctor Luis Rosario en torno a la tasa de positividad. Un tema, señores, que hay que destacar, y es que ya con esta vacuna del COVID-19 se ha empezado a abrir el debate sobre si se retorna a las clases presenciales. Ya el Ministerio de Educación ha establecido que se iniciará la docencia presencial en aquellos lugares donde la tasa de positividad estén por debajo del 5%. Sin embargo, la provincia de Duarte todavía mantiene la tasa de contagio de un 13%, por lo que será difícil iniciar la docencia de manera presencial en esta provincia de Duarte debido a los contagios del COVID-19. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias.